Después de sufrir durante un extenso periodo a causa de la infidelidad de su ex marido Felipe Brown, María Elena Sued vuelve a sentir el flechazo de Cupido. Y esta vez la relación que mantiene con su nueva pareja habría dado fruto al más puro estilo de un cuento de hadas, ya que se comenta que la actriz estaría esperando su primer hijo. Intrusos A pesar de que la pareja no quiso emitir declaraciones ni reconocer su romance ante las cámaras de intrusos, los tortolitos mantendrían una estable relación desde hace un par de meses. ¿Quién es tu nuevo pololo? ¿Qué ha pasado con Felipe Brown? ¿Tus proyectos futuros? ¿Puedes bajar el vidrio? ¿Para que bajes un momentito el vidrio? ¿Para que bajes un momentito el vidrio, Mane? ¿Mane Sued? ¿Para intrusos? ¡Un saludo! ¿Olvidaste a Felipe Brown? ¿Qué ha pasado? ¿Para que nos des una cuña cortita? Ahora es dos minutos. Al parecer la rubia preferida de TVN, Mane Sued, estaría embarazada del desconocido hombre con quien la vimos hace un tiempo almorzando en un restaurante. El mismo a quien fue a visitar en fiestas patrias a Nueva York en un enigmático viaje. ¿A quién vinieron a buscar? A ti te venimos a buscar. No, no te creo. Ahí con las incertidumbres, con la incógnita de todo lo que está ocurriendo contigo, con lo que ocurrió con Felipe Brown, con Begoña Basauri, esta supuesta demanda que va a poner Felipe. Ay no, me quiero meter, de verdad no quiero meterme en ese tema. Esta incipiente y al parecer sólida relación estaría dando fruto en la bella actriz, por lo que le preguntamos a algunos colegas qué les parece esta noticia. No lo sé, si está embarazado o no, si es así, nada, le deseo lo mejor del mundo. Con esta buena nueva estaría quedando atrás la dolorosa separación que enfrentó Mane Sued hace unos meses, noticia que también reafirma que la ex de Felipe Brown habría decidido formar una familia, anhelo nunca antes conseguido con su expareja. La actriz por ahora continúa en las grabaciones de la teleserie Vespertina de TVN y poco o nada la hemos visto en eventos públicos, pero esperamos que se encuentre feliz y radiante con su nuevo estado. Intrusos Una buena noticia, y esta vez no fue Andrés Bailer que la dio sin la aprobación de intrusos. Pero yo como Alberto, tiene cara embarazada. ¿Tiene cara embarazada? Sí, sí, sí. Ya, no me, quédate callado mejor, mira que no me dais la pata ahí, no me dais. Porque la verdad es que esta fue una investigación que llevamos a cabo con el equipo y llegábamos todos a distintas fuentes que nos contaron que efectivamente tiene seis semanas de embarazo. Un mes y medio, poquito, poquito. Lo que pasa es que además yo me puse a sacar cuenta. A ver, ¿cuándo fue? Mi calendario, y dije, a ver, seis semanas, la, la, la. Cuatro por todo. Mentira, mentira que cuando la fuimos a buscar en el aeropuerto haber tenido dos horas de embarazada. No, ¿cómo dos horas? Esa imagen, esa imagen, esa imagen. Ocho horas, ocho horas de embarazada, pero eso viene tan chascona. Y nada más, no, pero el viaje. Pero qué buena noticia, ¿sabéis qué? Me parece que ella va a ser una excelente madre, yo tengo la mejor opinión de Mane Sueli. Que creo que es una buena pareja, se ven bien. Él es el señor. Mira, me dice que él es gringo, es mayor que ella y que la ama mucho, profundamente. Que todos los que lo han visto encuentran que está muy enamorado de ella, que por eso la invita, parece que tiene hartas lucas también en caballero. Por eso ella puede irse para el fin de semana a Nueva York. Pero qué buena noticia. Y ella tenía muchas ganas de ser madre hace mucho tiempo. Entonces, por lo menos llevaba como cuatro años con ganas de ser mamá. ¿Qué opinión de Felipe todo esto? ¿Qué es Felipe? Felipe, pero aún tiene su vida, podrá seguir viviendo su vida tranquila. Tiene su pareja que es una niña joven de 24 años, arquitecto. Así que le mandamos nuestras felicidades y qué bueno que lo está pasando bien, porque claramente no lo pasó bien con la separación y ahora con la llegada de un hijo. Siempre es una bendición. Así que toda nuestra suerte y buena energía para Mane Sueli. Que salga todo bien y qué buena noticia. Un aplauso para la familia.